Ok, este es el episodio 18, tu edad, tu edad, te ves peladita, yo siempre hago una introducción bien dramática de los invitados que tengo en el podcast, tengo que decir que hoy estamos frente a la realeza de los medios de Panamá, no solamente una figura que tiene un prestigio en los medios, en la radio, en la tele, sino que una muy buena amiga mía que me ha caído súper bien, que desde la conocí ha sido lo máximo y pienso que es súper cool, Ani, porque lo que la gente ve en tele es lo que tú eres en realidad, bienvenida al podcast, cuéntame. Guau, qué emoción, ahí te amo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? Creo que te lo pregunta todo el que se sienta aquí. Sí, la pandemia me ha tratado, a mí, mira, eso que no nos vemos hace cuánto, un año, más de un año, no nos vemos hace más de un año, me acuerdo, a mí la pandemia me ha tratado duro, no te voy a mentir, yo, inclusive cuando empezó la pandemia, marzo, abril, mayo, yo en mayo hice un post de que esta huevazón me está gastando a mí 50 mil palos, porque era lo que yo facturaba más lo que tenía en peleas y patrocinadores y todo, se fue a la chingada. Venga, ahora es mucho más, pero mira que bien, o sea, uno se... ¿Te acostumbraste o te resignaste? No, no fue bien, salieron otros negocios, salieron otras cosas, no le meto a mente lo que no se hizo, sino lo que estamos haciendo, lo que se va a hacer, si no fuera por la pandemia no nace el podcast. Claro. Si no fuera por la pandemia, no tendríamos el programa que estamos ahora en online que se llama fight-shap.com, que es fight-shap-clases online, es una plataforma, y una que otra cosita, pienso que, no sé, a mí, yo siento que yo me adapté muy rápido a las cosas que pasan. También para mí fue fácil, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, no tengo esas responsabilidades que mucha gente tiene, que de repente le pesan a uno, al fin y al cabo, yo tengo que comer todos los días arroz blanco, como arroz blanco, así que... Y si no comía anoche no me importa. Ajá, o sea, es como que, entonces yo pienso que también la pandemia le ha pegado muy duro a la gente que ha tenido de repente empresas con muchos empleados, o a la gente de cosas nocturnas, y a la gente con familia. Pienso que también dentro de todo, una edad muy, o sea, cualquier edad es difícil, imagínate tener un niño de cuatro años, por un año sentado, o sea, a nivel psicológico, motor, de cualquier, social, echa para atrás, porque ya no está acostumbrado, no se está acostumbrando a pelear con el amito en la escuela, a tener ese tacto con la arena, con el lodo, con el coso, o sea, ahora un niño se cae o toca una vaina, le tienes que echar el cuello de una vez en las manos, y el niño asume, si voy al súper, me quito la máscara, me muero, o sea, eso es lo que ellos van de una vez, pánico, miedo, claro, entonces estás creciendo con ese miedo, y digo, ahorita no vamos a saber, pero más adelante uno ya va a ver como el resultado de esa generación que está creciendo con ese miedo, para Oli, como hablarnos, claro, imagínate que a ti te hubiera agarrado una pandemia a los 18, ¿quién te deja a ti en la casa guardada? ¿Tú dónde cumpliste eso? ¿Ustedes COVID te hubieran dado a ti? Eso te voy a decir, dime una cosa, tú dónde cumpliste, yo cuando cumplí esos ocho años, yo salí en Rocafé, yo me acuerdo que yo tenía, tú te acuerdas que estaba Rocafé y al lado estaba Oz, bueno, yo, mi gran socio de toda la vida, George, y ese poco de locos de esa época, yo me acuerdo que yo cumplí 18 años con Mr. Fox, creo que estaba en Mr. Fox, o en Yaman, en Rocafé, y yo le digo a los pelas hoy en día, que eso es lo que tú te vas a, de repente, sentir muy, muy, igual que yo, antes había discotecas en Panamá, ¿tú te acuerdas de esa que estaba en Avenida Lugan Next? Claro, por supuesto, era enorme y se llenaba. O la que ahora se hizo como, la que era Latitud 47, ¿cómo se llamaba antes? ¿Te acuerdas? La que está en frente, Crepes and Waffles, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa vaina era, ajá, era una vaina, antes había discoteca, y ustedes iban a la discoteca, primero de todo, te emocionabas, porque te ibas a la discoteca y ahí ibas a ver a las personas. Y no venía esa vaina de cristal, dije, que hay, que a mí no, hey, no, si tú eres feo no entras. Ya, full. Ah, sí, chao, y mal vestido, te vas para afuera. Ponte tu zapato. Mal vestido, vas para afuera. Ahora dije, uy, ¿cómo me van a, es que el derecho de admisión, cállese, si estás feo no viene. Negocio privado, bajo lo que le haga el dueño. Después de esa vaina, tú ibas ahí, y ahí conocías a las guías, les hablabas con las guías, les autospatios o lo que sea, y después tú ibas a la casa, y tú esperabas a la mañana siguiente, que delante.com o cocoas.net. En Panamá, en Panamá, en Panamá, y tú subieron la foto. Y tú guardabas esa foto, porque esa foto es la que te ibas a mandar por ICQ, o por Messenger, y me acuerdo que en esa época, las discotecas eran discotecas, o sea, tú ibas, y había, dije, una tanda de salsa, una tanda de merengue, había como tres electrónicas, esa de que bongosón, esa fridugo, esa de que and blue, no sé qué, y después tiraban plena, y todo el mundo bailaba. Hoy en día, horrible. No, y uno tenía que tener la capacidad de aprenderte el ICQ, o sea, y que el mío es 4-3-29-29-88, o sea, tenías que saber del tuyo y ver cómo te aprendías el de al lado, y dije, ¿por qué no tenías dónde apuntarlo? Y un poquito más adelante, después fue, dame tu BlackBerry Pin. Claro. La verdad fue que en esa época, discoteca, a mí me encantaba, buco, porque primero de todo, hoy en día es complicado. Mira, yo hice Rantan, yo desde los 22 soy profesional en el deporte, desde los 22. Antes era amateur en el deporte. ¿Te gustaba hacer deporte? ¿Desde qué edad empezaste a hacer deporte? Desde los 4. ¿Qué hacías? Yo peleaba desde los 4. O sea, siempre estuviste en el área. Siempre he peleado, ajá. Tuve becado con fútbol normal, el soccer en la universidad, pero siempre he peleado. Pero, o sea, yo abrí Fai Chepa a los 22, entonces ya como que todo cambió. Porque ya lo viste como un negocio, era lo que tenías que pagar. Y pasé a ser profesional y me tenían que dar plata por pelear. Exacto. Pero, lo que te quiero decir es que antes que eso, yo viví en Costa Rica un año, y fui a varios carnavales y tal, y hice Rantan, estupideces, pero nadie sabe nada, y nadie nunca va a saber. Hoy en día todo está... Mira, tú eres hombre. Tú sabes lo que es subirse a un carro cisterna con falda. Sí, sí, sí. Eso no quedó grabado en ningún lado. Nadie supo. Yo sabes lo que subiste con una falda de este tamaño y allá arriba tú bailabas. Y no había ni baranda en los cisternas en esa época. Era, dije, agárrala, agárrala. Y no te caías. Tú tenías que tener el coro apretado. Ah, tenías que estar fin natural. Tenías que estar bien agarrao ahí. Ey, nada quedaba en el... Así dije, tú te metes en Google, no hay nada. Es que, y yo pienso que, por ejemplo, yo uso un ejemplo perfecto. Mira, eso de que pongan una baranda en un lado, de repente nadie se ha caído, pero alguien sube una foto y pone, dije, ¿cómo es posible que esta gente no tenga una fucking baranda? Y, pa, ponen la baranda. No, estamos a dos carnavales, que si se hacen carnavales van a venir con cinturón de seguridad a los cisternas allá arriba con la baranda. Ayer leí un meme que... A ti te pongo ese meme. Javier no está peladito. Ok. Pero Javier es full triplique, artesanal, bares, sabes, lo que estamos ahora, ¿no? De casco y vaina. Pero bueno, ayer leí que, man, perfecto, no, no, nos quitaron los carnavales. Pero el año que viene, para levantar la economía, tiene que ser ocho días de carnavales. Exacto. Tiene que ser una vaina. Pero tú, tú hoy por hoy, tú te aguantas cuatro días. Yo no, yo creo que yo nunca aguanto cuatro días. Yo siempre iba... El que se aguanta los cuatro días, se puede quedar dos años sin vacuna. Sí, fácil. Sí, el que se aguanta los cuatro días. Y dije, de día y de noche. Porque no solo rumbeas en el día. Te caía esa agua que estaba en gasolina y te la tragabas. Te besuqueabas y tú sentías que te caía un chorro como caliente por aquí que alguien te estaba brindando allá arriba. Ahora no te vengas a hacer... Uy, la vacuna, yo no me la voy a poner... Oye, la estoy bien descarada. Mira, yo, o sea, la verdad que los carnavales, la gente que va y que va incómodo y se queda todos los días, hasta el miércoles de ceniza están rumbeando... No, 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 se me aguantan carnavalitos. Es una locura. Con la misma zapatilla. Ocho meses para que te crezca la uña de vuelta, así es que uno se te muere. O sea, yo me recuerdo, lo más que logré fueron dos días. Dice, agárrenme tres. Ya, ¿dónde fuiste a carnavales? Obviamente hay que ir a las tablas en algún momento de tu vida. O sea, tienes que hacerlo. O sea, eso es un must de vida. ¿Tú tienes a las tablas? Ajá. Eso es un must de vida. Los primeros días como raro, ¿no? Como que tienes miedo. Eso, es una ansiedad, como una emoción. Ajá, como que tienes miedo, pero tú sabes que puede pasar algo. Pero como para el segundo o tercer día que estás tan jumado. Para mí el domingo. O a veces hasta enamorado. El domingo. Que se forma la pelea, tú ves la lata y tú estás aquí, te pasan por aquí la lata y no te pasa nada. O sea, como si fuera un ángel. Y mira, yo, por ejemplo, yo trato siempre de irme los jueves para chifear tranque. Pero, man, yo llego el jueves y el jueves ya hay gente que está chupando en el parque. En lo que arman la vaina. El viernes ya está la borrachera. No, y se sabe en la tonada. Ahora tú te practicas esa vaina. Y no son, no, es una locura. Y después hay gente que, me dicen, gente que te cae mal o gente que te cae mal en algún lado que, garras, garras, se comparten todo. Son los que cargan el culer contigo. Una vaina que pasó a mí cuando yo tenía 17, 18 años. Yo iba a Kelly Fitness, lo que era Power Club El Dorado. Wow. Que le dejaba. Y yo tenía una noviecita. Saludos porque ella se probó el podcast. Ay, qué linda. Y la man, era mucho mayor que yo. Y había un man bien serio en el gimnasio que siempre la miraba y la lujuriaba. Siento yo, pues. Y la man, y el man entrenaba, chaf, mataba bien fuerte. Y el man, yo como que me fui cabriando, pues, porque estaba peladito y tenía 16. Y eras malo si tú también peleabas. Ajá, y yo dije, chaf, pero el mataba, ese mataba bien grande, bien fuerte. Y yo dije, chaf, este man, va a hacer una pelea dura. Ey, llego a las tablas. El domingo lo encontré en la mañana. El man era mansa loca. No me estaban mirando, era mí. Ay, cállate. Ay, qué cuento más lindo. Y yo fui aquí, y te lo juro, y nos dio tanta risa que fuimos a chotear al man. Ay, qué cool. O sea, no que cool, pero como que... No, sí, o sea, yo, el man es mi freno hasta ahora. Ay, qué pretty. El man es abogado y todo. Yo creo que eso, pero el man en la calle, el man es un señor abogado, ¿sabes? El man es de que, el man llegaba así con corbata y el man estaba, ey, loca, loca. Y yo dije, ey, que man, qué locura. Y eso se ve buco, igual los políticos. Entonces, allá es otra historia, o sea, es como que se vale todo. Y yo he carnavalido en New York también. Tú también has carnavalido en Río, ¿verdad? Sí. No, no, fui año nuevo. Ah, fuiste año nuevo. Bueno, es parecidísimo. Sí, la misma, ajá. Es parecidísimo. Yo que tuve mucho tiempo en Río, es parecidísimo, pero Río es muy comercial. Como que, ponte, las paris son en las favelas, y en Río, Río, lo que son son los desfiles. Claro, es que el zambódromo, la vaina. Y no es como que aquí que se chupa 24-7, tiene que asablar y que lleve la policía. Sí, pero ahí es una locura. Sí, una locura, pero por lo masivo y por la paris. Y tú ves estas manes espectaculares, pero... No sabes si son manes. Exacto. No sabes si son manes. Yo tengo un, mira, es que yo... Cuando te enteras ya estás enamorado. Yo fui a, yo estuve en Río, y yo dormía con una favela, y me... ¿En la rociña? Me llegaba, no, en la rociña no, uf, es la que es la enemiga de ella. La que entonces, cuando llegaban mis amigos ahí, yo me quedaba con ellos en los hoteles y ahí, y los manes veían del hotel en la esquina los shimels, y los manes metiéndose la pinga para atrás y toda la vaina. El mentado que han dado. Ajá, y me acuerdo que las manes dijeron, hola, hola, y todo el mundo nervioso, como el tercer día, se llamaba Yobao. Ajá, y todos se llaman Yobao. Y Yobao, sí. Todos se llaman Yobao. Y ya Yobao, y que es que eso va, compa, el mejor restaurante que está en la esquina para allá, y a los manes, paseros. Gran banda. Y que tú quieres un Uber, espera tu momento, y a los manes, porque ya tú, si tú no eres cliente, tú como que lo choteas, pues. Claro. Pero te digo una vaina, yo tengo paseros que se comen lo que sea, y se van a Brasil, agárrense porque se van a enamorar. Eso es como un nivel súper sagradín. Las manes, los manes... Eso es literal el Sodoma. Los manes se, o sea, no sé si es tu verdad, pero ellos se liman las... Los pómulos. Se liman los pómulos y como pasan a ser las facciones más femeninas, se los liman. Eso tiene que doler mucho. Y creo que hay una operación también de las cuerdas vocales para hablar ya así, así. Pero en ese caso no hay que extirpar algo. Es que si la voz se te desarrolló, ya hablas así. Yo cada vez estoy más ronca. ¿Será que me está bajando? Por eso es que los hombres, por eso es que las guías que se meten en esteroides, les cambian la voz. Y no tienen huevos. Es porque les cambió la voz y empezaron a hablar así. Pero espérate. Ahora que tú eres un entrenador, estamos hablando del tema de hormonas y de este tema de eso. Yo tengo una duda. ¿Es verdad lo que dicen de que las mujeres que se inyectan o que toman hormonas fuertes, les crece? El piriga yo iba a decir. Bueno, básicamente esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Gracias. Esa es la pregunta. O sea, supuestamente el micrófono me iba a agarrar. Le iba a decir a Javier y que ya Javier iba a decir el piriga yo me ve el clitoris. Man, sí. Es verdad. Sí, claro. ¿Pero lo has visto? ¿Ah? ¿Lo has visto? ¿Cómo conoce? No sé. O el clitoris de una man así gigante. Las dos. Bueno, ya que estás tocando el tema, cuéntame todo. Ok. Bueno, mira. Nunca he estado con una man que se haya metido esa cantidad de... Bueno, es que eso es muy relativo. Claro, porque no puede ser una cantidad que te has metado un montón. Puede ser a largo plazo. No es gran cantidad. Sí, es a largo plazo. Las mujeres son súper sensibles a ciertas hormonas. No es lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo te iba... Si yo... Si un hombre se mete, puedo decir, una pastilla y un cuarto de pastilla no representa un cuarto para ti. O sea, para ti representa mucho más. Ok. Hay que ver qué hace. Pero sí, claro. Sí he visto fotos y sí hemos visto casos. Yo sé que mi amigo Fernando que... O sea, no vengas a embarra a Fernando en esta cuenta. No, no, no. Yo sé que Fernando sí... Estuvo con una y ayer y me contó. Pero... Esa vaina es súper... En la memoria es súper sensible. Pero mira, está... Es que tiene que ser como... Es como un borrador... Es como un borrador de lápiz. Los niños no van a saber qué es un borrador de lápiz porque no usted nos escribe. Pero no, pero ¿está un borrador pentel? Ajá, pentel. O sea, del... O el del lápiz. No, el de él. O sea, es un... ¿Te acuerdas de que te apretas así para arriba? Ok. Ajá, sí. Y o sea, básicamente... Pero tiene que ser como un área bien sensible. Sí, básicamente... Ajo, no sé si la sensibilidad queda afectada o no. Yo sí, creo, no. O se muere eso. Porque... O sea, yo no sé. Yo escucho por lo menos. Yo sé que muchas mujeres que... Vaya expertiza aquí el mío. Yo sé que muchas mujeres que se ponen implantes de seno, algunas pierden sensibilidad, otras no. Yo me imagino que cuando eso te crece, de repente sí, de repente no. Bueno, pero bueno, eso es muy común. ¿Pero vuelve al tamaño después? No. ¿Y aquí así para siempre? Eso no es reversible. Ni eso, ni la voz. Y también si te crece... Hay pelas que les crece el pelo en la espalda. Barba. Barba. Pero bueno, barba también puede ser un tema químico, un tema hormonal para una persona que tiene problemas de, por ejemplo, de quites. Sí, pero me refiero a que no lo has tenido. O sea, está hablando que... Y empiezas a desarrollar otra vaina porque no tenías. O sea, vamos a decir que hoy en día tú te empiezas a meter un poco de porquerías, qué sé yo, digo, no porquerías porque eso es súper... Ok, eso es otra vaina que la gente no entiende. Eso no son porquerías. Todo lo que son de que esteroides y químicos son medicinas creadas para enfermedades terminales. La mayoría de los esteroides fueron creados para gente con sida, cáncer, porque lo que hace eso es volverte más fuerte, volverte mejor a absorción. O sea, la gente que no puede comer, que está enferma, lo que sea. O eso es lo que pasa. Lo que pasa es que tú estás mandándote medicinas que te hacen mejor en un cuerpo normal. Ok. A las mujeres sí les afecta buco. Pero entonces al final, ponte que pierdes todo ese cuerpo atlético y quedas con tu lipstick allá abajo. Sí, quedas, quedas, ahora, digo, yo me imagino que es que hay gente que le gusta esa vaina. Dicen que más es mejor. ¿Cómo así? O sea, que más es mejor. Más plata, más carros, más casas. ¿Me entiendes? De repente hay un man que, mira, hoy en día hay fetiche de todo. Sí. ¿Tuviste la man que abrió un... Hay gente que te paga porque le manda fotos de los pies. Eso es lo que iba a decir. A mí no me ha escrito, pero avísame el... Pero hay un OnlyFans de una man que le abrió de pies y la man se metió 30 mil dólares en un día. Pero es que yo no... ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿Tú qué opinas de ese tema tú que tienes tantas amigas en ese negocio? Ninguna tiene. Ninguna tiene. Y me encantaría decirte que sí, me encantaría decirte que yo lo haría. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad como que uno no se atreve a hacer mucha vaina. Y en el caso mío, puntualmente, porque no tengo 18 años, que uno no tiene nada en la cabeza, tú no sabes dónde vas a estar en 20 años. No sabes el nivel de la tecnología, cómo va a crecer. O sea, lo que yo pude haber hecho hace 18 años, que me pudo parecer inteligente y ganarme 30 mil palos, tal vez hoy por hoy me tuviera con una vergüenza social o con cualquier vaina. Y tal vez hoy dirías que te hubiera hecho eso y me hubiera ganado 200 mil dólares porque también el rango de dinero cambia a través del tiempo. Por tema de inflación, inclusive. Pero, ¿qué pasa con el tema de, por ejemplo, de los OnlyFans y el fetiche y la vaina? La verdad que para ver dos manes bonitas en pleno coito, dos mujeres o dos hombres, o una pareja, fuck it. ¿Quién quiere ver gente bonita? La gente le gusta ver a la gente rara. La gente le gusta ver a esa man de 300 libras, con el man chiquitito. Es que todos se encuentran... Eso es lo que da plata. Eso tú te metes a ver esas vainas y son las que tienen mayor cantidad de views. Los enanos. Las vainas... O sea, póndale correcto decirlo. Los enanos. La gente chiquita. No creo que sea políticamente correcto. Pero al final las cosas kinkis son lo que la gente quiere ver. Porque para una man bonita, le das like y chavo en cualquier cosa. Mira. Si yo fuera hombre, yo hubiera busco cosas kinkis. Busco lo que era gente de que... Tú viste una película y que pieles. Una película en la cual no la veas tampoco. ¿De qué es? De eso, que tú pagas y pura gente rara. Yo no sé. ¿Y hubiste pieles? No, mejor. Yo fuera hombre y miraba las kinkis. Chani, miraba las kinkis. No, pero como mujer no. Porque como mujer... Pero si la mujer está más crisis que los manes. Sí, pero entonces... Los hombres son súper básicos. ¿En serio? Sí. Man, tú no estás el meme de que... El meme que sale de que viendo... Es la típica como cuando los hombres dicen de que yo fuera mujer, fuera bien facilita. Ajá. Es lo mismo de la vaca. Yo soy mujer, yo no me voy a tapar... O sea, los hombres ven porno buco. Siempre ven porno. Si uno la ve porque alguien la mandó a un grupo, no es que yo deje... Voy a ponerme un porno a ver qué subieron. O sea, si uno la ve porque lo manda, pero los hombres sí lo ven, sí. Pero... Mira, te voy a decir, por ejemplo... ¿Viste porno hoy? No, he visto porno hoy. ¿Ayer? Ayer sí. Sí, no. Ayer vi bastantes videos con Andalón. Pues eso fue como cordial de las enanas. No sé si es la manera correcta de decirlo. Disculpen, pero... Disculpen de la verga, pues no sé decirlo. Punto. Ok, está bien. Pero... Lo que te hiciera que... Lo de las mujeres es raro porque las mujeres siempre... O sea, vamos a empezar por partes. Primero, lo que tú dices, yo soy fiel creyente que sé que hay que ser medido en la edad que tú tienes. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo tenía como... En mi segunda pelea, me ofrecieron 3.000 palos pago unas fotos en calzoncillos para una marca de calzoncillos. Ok. Y mi mamá me dijo a mí que tú no estás en esos 3.000 palos. Tú no sabes si tú en un futuro vas a ser ministro o vas a hacer esto y lo otro. Y esa foto en calzoncillos... Un cónsul, un embajador. Te va a pesar. Yo dije, sí, tienes razón. Pero a ver. Pero sí creo que las ediciones jóvenes y más si eres figura pública te van a pesar. Y yo estoy, bueno, por lo menos yo estoy super orgulloso que gracias a Dios yo siempre me he manejado de una manera en el cual no solamente se me sigue o se me ve porque peleo sino por lo que uno piensa. Yo pienso que es muy importante porque la credibilidad se daña tan rápido. O sea, una imagen dura años en construirse y segundos en dañarse. Uno, igual pienso que tienes que hacer lo que tú quieras. Pero que vaya acorde a ti, ¿no? Número dos, lo que tú decías del OnlyFans y de todas estas cosas me parece que es cierto. Pero mira qué cosa más rara. Las mujeres siempre dicen que los hombres es de los hombres pero las mujeres son las que se cogen cualquier cosa. Se cogen pepinos, zanahorias. Ahora tienen una vaina que se llama el Satisfyer. ¿Sabes qué es? No te hagas a ni mirabal. No, 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 en serio. Está en todas las publicidades. Es una vaina que se llama no sé, tengo entendido que es algo que te chupa el clítoris o una barga así. Estás por ahí. ¿Un aparato? Un aparato. Está reventado en Amazon. ¿Pero cómo? ¿Qué parece? ¿Cómo es? No, Calo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Satisfyer. Satisfyer. Mira, estoy haciendo publicidad esta vaina. Está haciendo... Mira, mira, mira. Este programa viene gracias a... Satisfyer 2.1. Déjame buscar la foto. Ah, sí lo vi, pero yo pensé que era una vaina para microdermabración de la cara. Oh, para que vean. Yo pensé que era una vaina para la cara. La vaina... Pero estaba súper bonito. Tú me ves una vaina así y tú piensas que dices que, ah, que te voy a echar y que pepe spray. Pero bueno, mira, todas las herramientas externas que... Pero existen vainas de hombres que son como una boca que la pegas en el baño. Hay muñecas ahora que valen 40.000 palos. Hermosas. Hermosas. Las manes tienen, o sea, son hechas con un silicón y tienen hasta mirada. O sea, las manes tienen lebrillas los ojos. Ah, apuérate. Tú no sabes que es un Satisfyer, pero estás clarito con las muñecas con silicón y mirada. Esas manes lebrillas los ojos más que a mí cuando me entró un yapi. O sea, estas manes te miran, dije... Sí, 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 sí. Y no hablan. Yo... Cómprate una. Es que en verdad, es súper... Mira, y ayer te hablaban de Stania con... Pero háblame de Satisfyer. Ahora me vas a echar el cuento. No, Satisfyer no tengo un día que es, pero tengo mucha feedback. Es que lo que pasa es que la mujer tiene como más opciones para hacer cosas. Claro. El hombre no baja porque las costillas no lo dejan. Porque si pudieran quitarse la pasé... Hacése solitos aquí. Como Marilyn Manson. Ajá, lo harían. Eso es lo que te hacen los dignos ahora. Es que jamás... Pero mira, es un tema muy interesante que... Porque mira, yo le digo a mis amigos, tú, si tú agarras una pinga, tú eres cueco. Me dicen, claro que sí. Tú te la pasas agarrando tu pinga. Tú le has hecho la paja a tu pinga 500 veces. Yo me imagino que otra pinga va a ser la misma vaina. Entonces, cuando se pone en esa mierda, yo pienso que como que es más que todo inseguridad. ¿Y tú la agarrarías, se la agarrarías a alguien? Si me... Si me... ¿Y que porque lo estás ayudando? No, pero yo te quiero decir, para mí la... O sea, evidentemente yo soy full. O sea, yo soy... Yo creo full en todas estas vainas de matrimonio igualitario. Para mí esa es un tema, ¿me explico? Ok. Porque yo pienso que la homosexualidad... Porque ahora hay un millón de sexualidades, pero para mí eso que la homosexualidad... Sí, hay muchas letras. Esa vaina es para mí mental. Porque si yo me voy a acostar con una mujer... Ok. Y me estoy acostumbrado con la mujer. Y todo el tiempo que me la estoy cogiendo y que me voy a venir, pienso en un tipo, eres homosexual. O sea, para mí es lo que tú te imaginas... O, perdón. Para mí es lo que a ti te excite lo que te hace ser. Si tú... Wow, mira que estás tocando temas que yo en mi vida había pensado. Porque eso, mira, eso es lo que no tiene sentido. Si tú el día de mañana... Porque hay... Y eso es un tema muy común porque hay muchos humanos que están en el clóset. Ok. Y que tienen familias y todo. Y dicen que, ah, él no es gay porque tiene mujer. O ella no es lesbiana porque tiene novio. O esposo. O tiene marido e hijos. Por eso no tiene nada que ver. Y al final, para mí ese tema es una estupidez. Porque toda esta construcción social... A mí me molesta el que miente. Es de ahora. A mí me molesta el que miente. Me molesta que vengas con tu mentira a hacerte el de la familia feliz cuando sabes que no es lo que disfrutas. Porque lo que estás haciendo es crear un problema en tu casa. Simplemente, si tan normal es, entonces dile a tu esposa. Te estás torturando. Claro. Dile a tu esposa, dile a tu hijo. Mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que me hace feliz. Acéptenme o no me acepten. Yo acepto que si quieres andar con un ñeque, lo que tú quieras puedes hacerlo sin que lastimes y eras o traumas a una persona cerca tuyo. Del resto, hey, go for it, enjoy it, life is life. Es que estamos en Panamá. De verdad que estamos... Aquí la educación y la cultura y la mentalidad es de los países más... O sea, del nivel más paupérrimo que hay. Mira, yo conocí un man en Costa Rica, un amigo mío, unos amigos míos. Pero es amigo de un muy amigo mío. Y el primo de mi primo. El primo de mi primo, ajá. Amigo de Gabriel, Gabriel, Gabriel del podcast. El man es heterosexual y está casado. Pero el man openly te dice, a mí me encanta que mi mujer me coja con un strap-on. A él lo excita una mujer, el man está solo con su esposa, el man es full. Porque bueno, el man se pone en cuatro y la ya le da. Entonces él me dice, man... O sea, lo de ellos está cool, ¿no? Dice, hey, brother, a mí no me excita un hombre. O sea, un hombre no me... Ahí lo ves si a ellos les hace feliz y los une como pareja. Y listo. Y la man feliz, brother. La man... Es un hombre más un hombre para toda la vida. Y mira, tú ves la... No es que la película sea realidad, pero tú ves las películas, tú ves las series, tú ves las historias de los documentales. Siempre las parejas que son así, como súper open, súper locas o súper honestas, son las que duran para siempre. Y las que te venden... Sí, porque hace lo que quieres. Y las que te venden perfección por redes sociales... Terminan en Discovery Investigation o en serie en Netflix. Yo iba a decir que se quemaban. No, quemaban. Pero bueno... Terminan y la encontraron tres días después porque el perro ladró. O sea, así. Y hoy en día matar a alguien es tan fácil. Yo siempre he pensado que si yo matara a alguien, yo... No hay que grabar, no lo digas. No, pero voy a decirlo porque en verdad no lo vas a encontrar. Mosh, eso lo hacen en Florida a todos lados. Te lo tiran a los aligators. No, o haces una... Abres un hueco, tiras el cuadra y pones cemento y haces una fundación de una casa o algo. Eso no lo encuentra nadie, ni un perro. La gente piensa que la... Pero en Discovery lo encuentran. Yo lo he visto. No, te voy a decir. En el patio. Te voy a decir lo que pasa. Abren el hueco, meten a la gente. Sí. El man ha tirado piscina. O sea, y después llegan y lo ha... Pero es que los gringos están a otro nivel. Yo te voy a decir, mira, yo viví mucho tiempo en Arizona. Aquí los puedes tener, aquí adentro, ve. Ah, no te voy a decir, no lo vas a... Y no te lo vas a encontrar. Solamente, ajá. Yo viví mucho tiempo... Yo dije que lo que voy a decir es que tienen unas carnes que de ahí... Un bacalao. Que como si fuera la luz, páguenme la vaina que me lo dañaron. Mira, en Arizona, matan ranta gente. Y en CSI, te ponen que llega el tipo y encuentran todo. Y ahí 50 policías por un caso. En realidad en Estados Unidos solamente resuelven el 30% de los homicidios. 70% de los homicidios. Man, mira, es que Panamá también es igual. Pero en Estados Unidos y en otros países hay pantanos y desiertos que son como de aquí a Chiriquí y vuelta. ¿Quién chuchaba en contra un cuerpo ahí tirado? Pero a veces uno, con la leche que uno tiene, con la que tengo yo, la vaina flota. ¿Te vas a decir qué? La vaina flota. Y en ese momento el mamá había hecho así, me arrancó el pelo y vino con todo el pelo en la mano. O sea, y me seguí, dije, la cédula. Me jaló, dije, la guález. Una vaina así. Dí que la del ADN. Porque tengo una suerte, brother, que a mí si me hubieran, me pillan. ¿Sabes lo que dije que te...? Y con lo floja que soy, porque yo no te voy a decir que no puedo mentira. Pero todo el mundo pega mentira. De whatever. Aunque sea una tontada y que ya voy llegando, es mentira. Yo no lo hago por el tema de que uno se me olvida lo que dije. Entonces, tengo como ese nivel de... ¿Tú sabes cómo agarrar ninguna mentira? Me enredo, me enredo. Dije, ¿fuiste tú? No, fuiste tú. Ok, sí, pues. Y lo eché allá, dije, en gamboa. O sea, yo solita lo voy a cantar. Tú cuando quedas calientemente, dile que te lo cuente de vuelta por el revés. ¿Cómo así? Tú dices, dije, ay, yo llegué tarde porque me levanté, me maquillé, me peiné. De ahí fui a comprar un café, me fui a la oficina, grabé un radio y me vine para acá. Dime lo revés, pues. Ay, no, eso está bien complicado. Y tú dices que, bueno, fui al café, fui a la oficina, ¿cuándo? Y me peiné en Atanasiu. Y así te mienten, y te mienten buco. Y la gente miente bastante. Mentir no es tan mal. O sea, es que mira, a veces la explicación es más complicada que la fucking... Entonces da pereza como que, ¿pa' qué le vas a decir? Es literal, es eso, pereza. Da pereza explicar que Auli es mi amigo. Y ¿sabes qué pasa? También es complicado. Mejor es decir, es mi entrenador. Ajá, de que apenas nos hablamos. Pero también es complicado. O sea, ser grosero, porque si yo digo, ay, mamá, no te quiero explicar. Nos vemos ahorita. No te quiero explicar, punto. No te quiero decir y no me interesa que vengas. Y no es por nada mal, es porque mantengo pereza. Ya. Tú eres buena diciendo que no. Malísima. Sí. Terrible. Puta, pero es que no me pusieron el chip del no. Ay, a ver, yo sigo diciendo que no. Pero es una vaina que todos los años, el primero de enero, hay gente que se pone, dice, este año voy a hacer plata. La mía dice, este año voy a aprender a decir que no. Y no puedo. ¿Te das cuenta? No puedo. Me cuesta horrible. Me cuesta horrible. Pero yo lo que hago es simplemente hago lo peor del mundo y es como que. Tú eres la que dice, vamos a salir hoy. Tú dices, dale, dale, cuero, te aviso. Y después no llegas. Pero se cae de su peso que te aviso, ¿no? Eso es lo peor que hay, mamá. Pero si te dicen, te aviso, ¿qué tú entiendes por te aviso? No va. Te cuento, claro. No va. Pero si un man te enamora de ti o un man gusta de ti o una amiga te quiere y no te hace mucho tiempo, ¿se emociona, se anima? Ese es el problema de él. Tú dices, dices, man, dices que, man, déjame ver qué puedo hacer y te aviso. No, 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 no. Porque ya tú estás haciendo una promesa. Déjame ver qué puedo hacer ya que tú te estás involucrando y que en verdad te interesa. Yo no quiero ver qué puedo hacer. Yo te aviso. Ya. Eso es un no. Pero eso fue un no, clarito. Pero te aviso. Vaya la vida. Yo no te voy a prometer a ver qué voy a hacer. Dices, oye, mira, qué casual. No, no, no. Oye, dale, dale, estamos hablando. Mira, yo pienso que yo sí digo buco que no. Y a veces sí, ah, que este man es lo que es. Pero, man, desde que tú aprendiste, desde que yo digo, siempre lo he dicho, pero esa vena es tan liberador. Es lo mejor. Es la mejor palabra del mundo. La primera, mira, tú me dices a mí, por ejemplo, un ejemplo, yo soy bien, yo trato como que, también es otra cosa, yo trato siempre como de ser súper. ¿Complaciente? No, entendible. Como que te comprendo, pues. Ok. Como que, Yanni, ponte un ejemplo. Empático. Ajá, y que, man, vamos a tomarnos un café mañana. Si puedes, bien, si no puedes. Si se te complica, no. Si tienes algo, tampoco. Cuando puedes hacerlo bien, avísame y lo hacemos. ¿Me explico? Yo me rodeo de gente así. ¿Por qué? Que saben cómo soy y que no le importa. Entonces, me dicen como que, voy a estar en tal lugar, si quieres llegar, si quieres no ir. Normal, no pasa nada. Y, ¿qué suena? ¿Qué pasa? Tampoco. El tema, gente, la víctima y, ay, ¿cómo pasa? Ey, pfff. Es como, uno de mis mejores. Peor, ahí sí te digo que voy llegando y no llego. Uno de mis mejores amigos. Y te digo, uno de mis mejores amigos cumplió el sábado. Y yo lo felicito un jueves. No pasa nada. ¿Cuántos años tienes? Tres. Y, hey, friend, cumples como en tres días. Pero, en verdad, ese día como que capaz ni te felicito. Feliz cumpleaños desde hoy. Yo le escribo a la gente dos días después. Yo dije, yo creo que cumpliste. Ah, dije, sí, el viernes, puta, en verdad, feliz cumpleaños. Yo quité de Facebook mi cumpleaños porque no me feliciste a la gente. ¿Cuándo cumples? El 23 de octubre. Ah, ok. ¿Eres Libra? ¿Qué eres tú? Primero día de escorpión. ¿Qué miedo? Tú eres esa que sabe de horóscopo. Me encanta. Cuéntame, pues. Yo soy Géminis. ¿Qué significa eso? Hoy vi un meme que te va a contar. Cuéntame. Pero primero dime que... A mí me encanta. Hay gente que no cree. Hay gente que sí cree. No es un tema de querer o no querer. Es un tema que me gusta. Me interesa. Pero bueno, ¿qué significa que seas de primera día de escorpión? No, no es que... Digo, eso tiene otra vez que ver sus lunas, sus soles y sus cosas. Pero el escorpión es como... Es como celosito, posesivo. Y es esa gente como que se auto... Envenena. Se auto-pulla. Y se hace una película. Como Jordan. En la cabeza. Así soy yo. Que se hace una película que ni está pasando. Todo lo que está diciéndome. Y se apunta. Y la vaina no ha ni pasado. Y cogieron una rabia gratis. Así soy yo con las peleas. Ya. Yo voy a pelear con un man. Y tiene una mirada como bien fuerte. No conozco a un man. Y oiga, ese man está dando mierda de mi mamá. ¿De tu mamá? Sí, y me voy en película para poder... Ah, pero también es por el tema del tipo de trabajo que tú tienes. Claro, pero... Pensando que el man del cajero... No, pero yo me la creo. Y yo me paro a entrenar y digo... Ese man debe estar entrenando y me quiere sacar la chucha. Me teme. Pero si quieres sacarte. ¿Tú qué signo eres? Géminis. Wow. ¿Tú sabes lo que significa eso, no? ¿Qué? No sabes qué coño. Sí, sí. Mira, hoy vi un meme que decía... Aprende Feng Shui. ¿Sabes Feng Shui? Para que si tú tienes un problema o tú caes mal... No te echa ni la culpa a ti, sino a los muebles. Y abajo decía... O al horóscopo. Y que, ah... Y que, man... Y que eso pasó. Porque aquí esto lo estamos poniendo del lado que sale el sol. ¿Sabes qué yo odio, buco? Y tú me dirás si está bien o tan mal. ¿Qué? Yo odio cuando hay gente que pone buca de estupidez y comete errores. Y pone, ay, Mercurio retrogrado. No, ya. No se le estén más huevona. Eres un tarado. O sea, eres un idiota. Es la quinta vez que rompes el teléfono. Sí, vainas así. O dizque, ay... Como que... Tienes un ADD. O sea, no venga a echarle la culpa a... Dice, ah... ¿Cómo son las Géminis, Pavel? Yo no sé. Creo que son así como yo. Que son gente como bien... Tú sabes cómo son los escorpiones bien, pero no sé cómo son las Géminis. Géminis, gente perfecta. Habla de ti, habla de ti. Gente perfecta. Gente súper bonita. Gente súper cool. Mira, mi... Ojo, y da rabia porque sí, porque mi... Géminis es esa gente con la que... Que son como adictivas. Como que tú quieres estar ahí, pero un día se aburrieron y ya. Y entonces tú quieres seguir... Oye, ¿y qué vamos a hacer hoy nada? O sea, los Géminis... Los Géminis se aburrieron de la persona. Ajá, pero la persona está ahí que ir, pero... Y entonces, dije, no, no va a hacer nada. Y tú la ves en un bote y chupando con un poco gente, te chifió. O sí. Así. Sí, bien mala gente. O sea, yo tengo mi percepción de lo... Yo no saldría con uno como yo. Mi percepción... Chucha, ¿tú saldrías contigo? Ay, sí, soy su... Yo me muero de la risa con... Yo voy en el carro, yo a mi hijo voy pregoneando y me voy riendo como una pendeja. O sea, tú acá decime que tú... O sea, yo no saldría... Si tú me acabas de decir a mí que tú dejarías... O sea, sí, no... Digo, yo saldría conmigo, pero si me pongo ahorita a pensar, no sé si saldría con... No sé hoy si lo haría. En otro momento tal vez sí. ¿Por qué? En otro momento me hubiera sido... A los 20 no hubiera salido conmigo porque ahora ha sido mucho caos. Ahorita sí. Es como que, ay, qué divertido. Como más... Más... Sí. Más chill, pero divertido. Toda mi percepción de signos viene de la cómica, de Gabriel Zodíaco. Ok. Y Géminis era el más poderoso. Ah, bueno, pues. Géminis era el patriarca. O sea, el que manejaba todo, el más malo, el más higueputa, el más fuerte, era Géminis. Yo no vi esa vaina. Yo vi... La vaina viastro boy. Tú viste Candy Candy. También. Ella, terrible, ella, ¿no? La mansa. Es que lo que era, Fred. Es lo que uno veía de peladitas que te ensañaban. Eso te iba a decir. Con él y con el hermano. Hoy en día... No, y... Hoy en día, esas cómicas le hubieran cancelado. Esas porquerías cancel culture que hay ahora. Claro. Man, hoy en día las cómicas... O sea, nosotros crecimos... Ojo, no crecimos, ya estábamos grandes, pero... Con Jackass, Candy Candy, y pura lo que era con sangre. Ahora las cómicas no tienen sangre porque no... Y los muñequitos tienen sentimientos. O sea, ellos sienten. En supercampeones. ¿Tú te acuerdas de supercampeones? La cómica de Oliver Atom. Claro, que se acababa y todavía Oliver Atom estaba dando vueltas. Y los males se cerruchaban las peladitas de nueve años, diez años, jugando fútbol. Y que la niña mirando el otro peladito y los males se emputaban. Así, bueno, yo no sé, pero hoy en día las escuelas son full celular y iPad. Pero yo sí viví en la escuela unas novelas, brother. Ah, sí, horrible. Ah, ya la... ¿Tú te acuerdas de grabaste? En el Ferminodo. Novelas también. Yo, hey... Mira, y los pelados hoy son más tranquilos, no sé, no sé. Pero mi grupito de amigos es en la escuela. Yo no sé si son más tranquilos o no porque uno... A veces eso es lo que te venden. Digo, también hay más acceso. Eso, ojo, eso es otra cosa. Tiene acceso a todo. Hoy existe lo que se llama la hipersociabilidad. Hoy en día tú tienes acceso a todo el mundo. A todo. Tú no tienes que llegarle a... Yo me acuerdo preguntarle a mi mamá qué pasaba después del sol. O sea, alguna pregunta estúpida, pero tu única razón mental que tenías, tu única persona como enciclopedia en tu casa, era tu familia. Ahora, es decir, tú agarras el celular y ya, y tú le dices a tu papá y a tu mamá y que cállate la boca que son así. Están inventando. Brutos, brutos. O sea... En carta enciclopedia. Ya, yo me acuerdo de preguntarle a mi mamá y dije, mamá, ¿y cómo se hace la plata? O sea, vainas así de peladitas. Ahora los manes todos lo buscan. Yo me acuerdo que yo, a mí me gustaban muchas peladas. Y yo nada más las podía ver los viernes en Extreme Planet o una vaina así en Benny Gans que nos dejaban entrar. Y nos habían dicho cine, así que no había algo que traer donde la tenía que ver. Que nos dejaban ni que entrar. Y a mí me empezó una de terror, que yo entraba y una pelada del cine, estaba bien peladito. Y el sábado y el viernes estaba la otra con otro man ahí atrás. Y yo dije que ahí a la verga que van más locas y seguramente que van más perros. Pero es que así uno se relacionaba. Hoy en día un peladito le escribe un DM a 50 peladas y las otras 49 no saben nada. Pero bueno, las otras 49 tienen como 100 DMs. Y así es una cadena, eso es una cadena. Es una pirámide. Y yo, ahí me da pánico. Y son terribles, son bien mal portados. No creas que son que no saben. ¿Qué? Son bien terribles esos peladitos. No, 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 no. Es que ahora, o sea. Uno iba al cine a esa edad, dije a los 16, a ver la película. Tú ibas a ver y horas y pares, lo que coño se quedaban en ese momento. Ahorita no veo en la película. Titanic 1. Ahorita llevan jacket. Apolo 13. Llevan jacket. Sí. Y todo pasa bajo el jacket. Yo no hacía nada de esa vaina a los 16. Yo me acuerdo del cine de Alhambra, que eran unas banquitas chiquitas, todos pegados ahí con calor. Ahora con esos VIP. Sí, la vaina de que así. Ajá. Y que para echarse para atrás. Ahora esos VIP en la esquina, todos vacíos a la noche de la tarde. Y que lo levantas y que caben como tres ahí. Antes había tres tandas, siete de la noche, nueve y nueve y media. Ahora hay de que ocho de la mañana, doce, once. Fue una demencia. Y háblame de los apps. Ahora hay apps para Tinder, Bumblebee, toda esa vaina. Eso en nuestra época, brother. Nunca me dio por bajar Tinder ni nada. Me parece súper divertido y me parece como que te evitas, te saltas ese paso de... Volvemos a lo mismo, porque ya estamos un poquito más grandes. Pero yo creo que si yo estuviera más pelado, yo hubiera bajado full Tinder, brother. Sí. Y no lo hago mal. Dije, ¿cómo voy a tener Tinder? Oh, yo conozco. Para nada, brother. Y más si no tienes tiempo para estar perdiéndolo. Ajá. Y puedes pagar el plus, porque eres un man bien. Y te puedes conseguir a alguien de la edad que tú estás buscando. Un man bien, son cinco dólares. No, bueno, son cinco palos que no lo pagas. Claro, porque si no te sale el man, disque, sentado en la piedra ahí en el río, disque, disque, tú riquito. Ofi. Y comiendo, disque, patita en su muslito. Ajá, un muslito, disque, con su topper. No queremos, no te vamos a dar like. Pero en cambio, tú te sale un man que de repente trabaja, tú sabes, un man que trabaja, un man que no tiene tiempo para estar en la calle, que de repente está hasta divorciado. Vamos a darle like. Yo voy a dar fe. Es más, vamos a darle súper like. Ajá, yo, 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 vamos a darle fe. Yo conozco gente que... Yo conozco gente que le ha ido súper bien. Y tiene relaciones serias. Yo conozco gente, yo conozco un paseo mío que es gallísimo el man. Ay, qué malo eres. Y sí, y el man gallísimo. O sea, el man no tiene cero game. Y el man bajó su Tinder, conocí una guía al... Se van a casar, felices, todo, belleza. Y la man también, o sea, la man... Y la man no cuenta de que hay man, en verdad... Yo me la paso a estudiar, la man está en la tecnológica. Ingeniería en algo, creo que era. Si la man dice, man, no tengo vida. Me la paso estudiando, ta, ta, ta. Yo bajo esta vaina porque yo no le tengo... Y pan, amor, amor. Pero qué pretty. A mí me parece que es más cool que andas perdiendo el tiempo y soltando... Soltando... Soltando que el culo. También, exacto. En alguien que ni siquiera lo vale o que no... Qué pereza. O sea, por lo menos ya tú que chateas, ves que si vale la pena, si no hay... Chao. No, y paname un país caro. Así que tú imagínate salir con un aguial. Hoy en día, no es como antes. Doce palos. Hoy en día, ¿a dónde tú? Vamos a decir, vamos a decir, políticamente... Un date. Un date. Un man que no conoces. Un man que no conoces. ¿Dónde te gustaría que te llevara? No solo eso, sino que como estás viendo que es lo que es, uno quiere ver cómo se maneja. ¿Sabes qué? Y no te va a salir caro porque entonces vamos a ver si de verdad tú estás. No vamos a senten a mano. A ver. ¿No te va a bajar de doce, quince palos un trago? Yo no lo pagaría. Yo fuera hombre, no lo pagaría. Y pelá, dale aquí. Sí, nada que verá. Dale aquí, pelá. Entonces, por eso... Y que también eso da... Mira, el otro... Ya después cuando tú ves que pasa la prueba, entonces ya tú... Tú sabes, ya te quédale, vamos a ver Netflix en tu casa. Compra tu six pack, compra el six pack. Compra tu six pack. Pero, mira, el otro día, y quiero saber tu comentario, el otro día tenía una invitada aquí a Folidoli, y ella dijo que a las mujeres panameñas les gusta que el hombre tenga, no porque son plateras, sino para que sepan que en cualquier momento él puede como dar... O sea, como que cuidarlos a los dos, pues. ¿Lo explico? Como que tú eres independiente, él es independiente, pero tiene que proveer en caso tal de que algo pase. Y viceversa. Y se ha dado mucho en el tema de la pandemia. O sea, mucha gente le tocó en ese caso, yo no sé, digo, tanto hombres como mujeres. Algunos de los dos, o quedó sin trabajo, o le fueron por la mitad del trabajo y tienen familia, lo que sea. Entonces, ha tocado para ponerse firme, dice que ahí... Y al revés también, yo he visto peladas que han... Claro. O sea, yo he visto parejas que la mujer se quedó trabajando, y el hombre sin trabajo, y la mujer frente a... Eso es muy importante, porque ahí es un buen ejemplo de igualdad. Y mira, en cuanto a la cosa de las citas que tú estás diciendo, yo creo que yo no tenía... Yo tenía muy pocas citas. La verdad es que estoy hablando baja porque yo también. No, yo tenía muy pocas citas. Yo siempre... Yo soy bien... Mira, para decirte la verdad, mis citas yo siempre... Él es que vamos a correr. Y entonces ya tú tienes ahí, por ejemplo, en Monal Parque, porque lo he hecho. Te tiras una hora corriendo, te vendes cachalandraba, porque no tienes ni que arreglarte, para que te vean para empezar como eres. O sea, y vámonos conociendo. Ajá, vámonos conociendo, que así soy y no me voy en tacona. Y corres y la baila. Tienes como una hora para hablar. Tienes un tiempo límite para subirte en tu carro y ir para adelante. Porque si tú estás en todo un lugar, como tú cortas eso, dije, en verdad, que pereza este man, me quiero ir. Ya terminamos de correr, me voy. Entonces, ya la segunda, si vale la pena... Me quiero ir a bañar y bailar. Claro, ya la segunda, si vale la pena, entonces tú te tiras... Inclusive, ¿sabes? Dice que íbamos a desayunar algo. Ya tú sabes hasta dónde extenderlo, porque ese sí... Ya estoy echando el agua a mí. ¿Cómo lo hago? Modus operandi. Ajá, mi modus operandi. Y ya después, la segunda, tercera, tú te tiras entonces una salita, pero una salita chévere. Una buena comida, un vaina, para ver si el man se para a mero. Y ya después, vaya, no me importa, no me importa que vayamos por ahí a lo que sea. A lo que sea, porque... Y ves que el man piensa cómo va, a ver cómo se maneja, para ver cómo... Como así, dije, muy fashion, o se viste rockerito. O sea, para que tú vayas conociendo. La gente que dice que las vainas no entran por los ojos. Tú quieres ver qué es lo que tienes sentado enfrente, y quieres escuchar, y ya después ahí vas, tú vas pintrando. Es duro que te sorprendan hoy en día, porque tú vas a salir con alguien, y ahí te vas a viste el Instagram. Pero la mayoría de la gente la tiene cerrado. Tú tienes un preview. Y se lo tienes cerrado. Si ya lo sigues, tú vas a salir con un man que no sigues. Ni siquiera le vas a dar el follow. Sí. Claro, porque voy a seguir a todo el mundo, no. Tienes que ser exclusiva. Pero si ya tú le diste al man que sí a un date. ¿Y qué? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver si te lo ganas. Si tú eres bien arriesgada. Si tuviera una hija, yo voy a darle el follow a todos esos manes que me invitan a salir. ¿Qué loco eres? Sí. Es psycho. Sí. Tú no has estado en meses y que... ¿Cómo sería un date tuyo? Tu primer date así, ¿qué pasa? Caral. Es que yo no creo en esa vaina. ¿Cómo haces? Yo no creo en dates. ¿Y que tú llegas y qué? O sea, primero que todo, todas las hielas con que... Ah, mira, te puedo dar una recolección. Todas las novedades que he tenido, oficiales, nos hemos conocido en cosas fortuitas. ¿De un evento? De trabajo, eventos, por peleas, entrenando. Ok. Ah, entrenando, ¿ves? Por ahí da la vaina. Pero no son citas, son como que, ah, nos conocimos. Y de ahí nos encontramos en otro lado más y bueno, ya de repente por un evento o lo que sea. Pero así que yo invitar a alguien, no sé más. Y también otra cosa que yo pienso que es muy importante hoy en día, también es, o sea, no sé, porque mucha gente romantiza el sexo. Man, yo pienso que también tú tienes que ser incompatible antes porque estás con una persona. O sea, para poder salir con una persona. ¿Cómo? O sea, tú no puedes y que, yo he escuchado, no he escuchado, pues yo he visto hombres, tanto mujeres, di que, ay, no, que yo voy a esperar tanto tiempo para acostarme con este man o lo que sea. Ok. Yo no creo en esa vaina, man. No te hace la digna, pues. Sí, eso no, es que eso no tiene nada que ver, porque primero, eso no es dignidad, eso no es nada. No te preocupes. Bueno, la vaina es que yo no creo en esa vaina porque, tú puedes estar con un man, es más, tú puedes llevar al man a correr, tú puedes llevarlo a desayunar chino, tú puedes llevarlo a la cita de yeye, después te lo llevas a la playa, y, no sé, vamos a decir que estás, qué sé yo, no estás físicamente up tú para ir para el cuero con el man. Pero ya te estás culando. Pero llevas 15 días con el man, ajá, te estás culando. Y cuando vas para el cuero, el man, ay, empanga, o tiene algo raro. O al revés. Ajá, o el man no le gusta de ti, pero vamos a decir que, vamos a decir algo, ah, fuck up. No digamos el típico cliché, que yo tiene chiquito o grande, porque eso, vamos a decir que el man, de repente, cuando está cogiendo, le gusta cantar en chino. ¿Cómo así? O el típico, una vaina bien fucking rara. Hasta lo más. O que el man hace como foca, o que el man hace como gallina, una vaina bien loca. Es kinky. Que tú, no son es kinky, eso es raro, brother. Y que tú dices, man, que esta vaina que espina es, o sea, como que te mata el feeling, ya tú no puedes estar con esa man. Y que grita. Ajá, o llora, llora. Eso es verdad. El man dice que, que tú empiezas a, empiezan a besar, y empiezan a tocar, empiezan a estar en roble, y el man dice, me encanta, y no para llorar, no para llorar, lo tiene duro como un bebé, lo tiene duro como un roble, pero el man está llorando como un desconsolado. Y el man dice, y después, cuando se acaba todo, tú, tú, tú acabas todo, porque bueno, fuiste una guerrera. Y después tú dices, oye, estás bien. Y tú dices, ah, chila, chila. Yo siempre. Pero él ni siquiera toca el tema. No, él no te explica, porque para él es normal. Sí, no, chila. Y tú le preguntas, ¿estás bien? Y tú dices, no, chila, yo siempre lloro cuando cojo. ¿Cómo chueve tu gata con ese man, brother? ¿Ves? Entonces tú tienes que, pero ya tú, ya tú. ¿Tú crees que eso pase? Claro que pasa, todo pasa. Todo pasa. Hay que hacer otro podcast más dark, pero para historias, pero man, pasan. Hay cosas que pasan de todo, vainas raras. O vainas que, ojo, y también pasan, por ejemplo, cosas que el man puede ser 99% para ti, en cuanto a gustos, porque hay una cosa que tú no le pasas, y esa cosa. Es lo que cabrea. Yo no sé, vamos a hacer un ejemplo, pues, te gusta un man, el man está todo cool, todo perfecto, pero el man es. Una vez que cabrea y las mujeres, tenemos que encontrar la manera de balancearlo, y de aguantártelo, brother. Puta, porque pasa todo, todo está bien, tú sí. Ay, mira el ronca. El man ronca, Hugo. Pero ya, después de una semana que no duermes, ya no da risa. Ey, señores, si usted es ronca. No da risa, y que pareces. Cerdo, un cerdo. Y de repente el cerdo le metes un tiro, porque te quedas ahí. Y te quedas ahí. ¿Cómo que? Y tú, y que se murió, ¿o qué le pasó? Ah, como de que no está arrancando, tíate día. Y cuando dije, ay puta, se murió por suerte, y coge el sueño, suelta para atrás. O sea, eso es algo que un hombre no tiene que sufrirlo. No tiene solución. No tiene solución. Tiene. Sí, pero ponerle la almohada en la cara, apretársela, no es la idea. O sea, tienes que ver primero, si tienes que hacer una solución en la nariz. No, ay, pero ¿por qué te vas a tallar? Tienes que tener una solución para mañana, no dormir hoy. Chucha, verme en cuartos separados. ¿Ves? Ya, eso es un problema. Focopa. Y un problema de Infocop, ¿sabes cuántas mujeres le pasan eso y no dicen nada? O de qué, que la madre. A casi todas. También puede ser sobrepeso, apnea. Sí. Pero me voy a tener la peor. Cuando te meten los tragos, cuando fuman. A ver, no fumen, es que ya, es que también. Y no saben que roncan tan feo, piensan que roncan, o que no roncan, o que yo ronco. que descarados, hasta que ellos mismos se despiertan. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ah? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi película. Comida. Ah, mi comida. No sé, me gusta comida rara. Me encanta la comida rara. Me gusta comida. Las sopas que hace Sandra Sandoval en Instagram. Que patita del... Casi me mayo cuando lo vi. Ay, ya Sandra, trae una mostra. Jevi, esa sopa se veía que saca pelo en pecho. Pero bueno, lo que te quiero decir, imagínate que, o algo que te guste a ti, Bucco, no sé que te gusta. Ponte un sushi, pues, whatever. Bueno, así empezar. Vamos a decir que el mandí, es que ya, yo odio el sushi. No lo soporto. No me gusta ni cómo bebe, ni cómo huele. No me importa el tema del sushi y no me importa nada de eso, pero para ahora que lo mencionas, para mí eso sí es, eso es algo no negociable. Y tú que eres entrenadora, yo no sé hasta qué punto lo negociarías. No me gusta alguien que come mal. No me gusta. Me incomoda ver un man que come mal. Me incomoda. No me gusta sentarme en una mesa con un man que se está comiendo esas hamburguesas de tres pisos, que se le cala, que de por sí yo no le comería y me da angustia. No tripeo a alguien que come así y que usualmente esa es su comida. Te lo acepto que te lo hagas un domingo. Claro, pero que tu estilo de vida sea ese, no me interesa y no quiero ni saber cuándo vas al baño. Hay que salir huyendo de esa casa. Para empezar, lo más probable es que ese hombre, ahí viene la vaina, mira, para empezar ese hombre probablemente se vea empangada. Ah, no, no te equivoco, hay gente que es así y tú dices, pero se desayunan un litro de soda. Para comerme el obrero. Ajá. A mí no me molesta que tú comas tu arroz con un macarrones normal, pero que comas proporcional y que no se vea desagradable. Dije con mayonesa, quechua. No, tú te sabes en las manes calle 7. No, esos manes pesaban la comida. Comían de todo, pero pesaban la comida. Impresionante, esos manes sí se cuidaban. Pero antes, pero en el show. No sé. Antes del show. Ella está defendiéndolo, ella es así. No, 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 pero eso es lo que yo veía. Ellos comían bien, pero me imagino que era que ya cuando habían avanzado y tenían su cuerpecito desarrollado, pero me imagino que sí, que al principio yo no los veía, lo que comían. Seguro comía lo que venga. ¿Cómo te fue a ti con la tele? ¿Te gusta la tele todavía? Sí me gusta. Hay gente que, o sea, por lo menos yo que te ve, o sea, yo siento, tú has estado más tiempo en eso que yo, pero yo siento que para mucha gente, por lo menos para mí, a veces como que cansa. A mí me encanta radio. Ajá, eso te iba a decir. Amo radio. Para mí, mi fuerte es el radio. Soy yo, literal, y me gusta hacerlo y tengo bastante tiempo haciéndolo. Televisión, al final es, no eres tú. Televisión siempre es algo, ya sea que estés presentando un programa de cultura, de noticias, de música, o sea, tú eres un presentador de algo, pero en radio eres tú. Yo. Eres Oli, eres Anissa. Y mira, yo obviamente agradezco a todos los que me entrevistan siempre que peleo, pero yo veo las de Fukines entrevistado. ¿Sabes por qué? Y por eso también montamos el podcast, porque man, tú vas a una entrevista y te digo, Ani, ¿cómo te ha ido en Colombia? No importa lo que tú respondas, a mí no me importa porque tiene la siguiente pregunta, porque tenemos cinco minutos. ¿Y por qué te la dio alguien que lo tiene que hacer? Y tenemos cinco minutos. Sí. Ay, qué cool, qué chévere. Y entonces dime una cosa, entonces tu programa se llama El Pavo, no se llama El Pollo o Whatever. Ah, ya, tú te das cuenta como que... Que ni siquiera hiciste la tarea de averiguar qué era lo que tienes que hacer. Y está cool, porque también la persona que está entrevistada también tiene 55 temas, ¿sabes? Ese formato como que ellos están muriendo y hoy en día, no están muriendo de que van a morir, pero hoy en día tú... Simplemente hay que reinventarlo, es todo, es la palabra del... Para mí lo mejor es que tú puedas, eso que hacen ahora, que tú ves el programa en vivo pero ya no se ve más el rerun o le puedas poner pausa. Porque dude, mira, inclusive va a ser raro ahora que tú vuelvas, ahora que se acabe la... No sé cómo se acabe, pero ahora que vuelvas al cine después de pandemia, el no poderle poner pausa para ir para el baño a buscar algo de tomar. o sea... ¿Tú extrañas el cine? No. ¿De verdad? No. Sí, yo tampoco. ¿Tú extrañas el cine? Extrañas el cine. Sí, ah. ¿Pero el popcorn o el cine? O sea, yo, por lo menos yo, yo iba al cine, él sabe, porque yo eso lo tiro en la cara a él, yo voy al cine a la una de la tarde, siempre, solo, y eso lo tripeaba. Pero así como el cine de que vamos o lo que sea. Claro. No. Hay gente que tenía un ritual de que voy todos los domingos al cine a la tarde 7 a ver qué salió. La gente que aplaude y conotarse el avión. Qué locura esa gente, ¿no? Ya. Hay de todo. ¿Qué tú extrañas del mundo, del prepandemia y qué te gusta pospandemia? Me gusta como todo se automatizó. Todo se puede hacer desde una casa, en una computadora, no te tengo que llevar una factura, no me tienes que ir, tengo que ir a buscar algún cheque, no tengo que reunirme, o sea, todo se ha hecho en la casa y me parece que es mucho más cómodo y más fácil y más efectivo. Extraño viajar cómodo. Dije, hey. ¿Has viajado bastante esta pandemia? Dos veces. ¿Y qué? ¿Cómo que tal? Yo no he viajado, yo viajó ahorita. Me digo, bajé en el aeropuerto, yo iba con una guía, dije, me voy a morir. O sea, dije, mascarilla, vaina, no sé qué era, dije, la gente llegaba, dije, con la vaina de migración, y le digo, no me toques, deja el papel ahí, yo lo agarro, le echo alcohol al papel, o sea, te metes como en una película, digo, era un vuelo de 45, 50 minutos, pero por ejemplo, tirarte un vuelo, apenas abran, dije, para Europa, que ahorita no se puede entrar, en verdad, tirarte siete horas con una mascarilla, tiene que ser incómodo y te la vas a quitar eventualmente y que es para comer, pero yo no sé si me quiero quitar una mascarilla o un avión, todo encerrado y todo ahí adentro, yo qué sé. O sea, que tiene que reciclar el aire y toda la vaina entera. Entonces, eso lo extraño y extraño como que en verdad era ir a la playa, aquí en Panamá, que no entiendo por qué no se puede ir para la playa, pero por ejemplo, cuando me iba a la playa, dije literal, con mascarilla, o sea, por suerte tenía un son previlente, porque si no, tuviera, o sea, el bronceado, dije, yo pienso que igual que tú, yo pienso que para Panamá, el mundo entero avanzó 10 años por la pandemia de tecnología. Ahora todas las empresas ya... E-commerce. Ajá, full. Y me parece súper cool y también el hecho que le ha enseñado al panameño a bocear más las cosas en redes, más contenido, eso me encanta. Tiempo, perdón, le hemos dado palo a los pelados ahora como hablamos antes de que en la época de uno, hay que ser sincero, en la época de ahora, no los adolescentes necesariamente, pero los jóvenes fueron los que emprendieron, fueron los que se pusieron las pilas y eran los que sacaron, fueron los que sacaron apps, los que empezaron a hacer el tema de deliveries, empezaron con el tema de que voy a hacer un dulce, voy a hacer tal vaina, voy a empoderarme a hacer aretes, entonces siento que eso le sacó o empujó al pelado de ahora a querer hacer algo. Tenía que hacer algo, claro. De repente le cuesta menos que a una persona de 40 sentirse, o sea, yo el ejecutivo ahora voy a tener que ponerme a vender dulces, si es lo que toca, toca, y a lo mejor te puede ir hasta bien, hasta a lo mejor el día de mañana te puedes ir a tu oficina y abres una pastelería. Claro, y entender que, y entender que no es, o sea, eso, y también entender que el escritorio con corbata no significa más que, más que otro, man, al final el celular, todo cambia, y bueno, lo que acá es el siglo de la playa, eso sí es una locura, o sea, pero Panamá, eso yo no quiero hablar ni ese tema, Panamá está, Panamá está demasiado loco hoy en día, o sea, lo que han hecho por la pandemia, lo que han hecho para tenernos aquí, es una locura, Ani, es una locura, y bueno, pero ya son otros temas y espero que, ah, lo que quería contar, yo el 4 de marzo me ofrecí para vacunarme como conejillo de indias, ah, mira, así que vamos a ver qué tal me va, te va a ir bien, supuestamente funciona, igual ahora me hago un selfie contigo para tener, funciona así, ajá, porque no sabes, para subir el TBT, me sale un ojo aquí, dije mira, olico, olico, el 4 de marzo voy, pero hay posibilidades que me den el placebo, eso te haría gallo, no lo sabes, no lo vas a saber, pero supuestamente, el dile es así, si te dan el placebo, te dicen después, ah, pero sí te dicen, sí, te dicen, después de hacer una inyección, ok, tú no sabes, pero, ay, me siento súper bien, Ibai, que verga, ya soy inmortal, pero cuando, y te pusieron vitamina C, ah, no, agua, salina, ok, exacto, súper caro, y después, si no, si es placebo, igual tú eres primero, cuando vengan las vacunas de ellos, ok, esa es la de ese vaccine, esa es la que va a ser Bayer, y Bayer es bueno, así que, yo estoy, ese no es el eslogan, ese es el eslogan, ok, por eso, Bayer, Bayer es bueno, así que, yo creo que esa vaina, man, yo estoy harto, yo necesito vacunarme, ahí viene alguna de, Claxop, a ver si me ofrezco ellos, y que es la otra línea, vamos a ver, y, porque, man, me dicen, porque ahora, mira la ridiculez de Panamá, con las vacunas, cuando llegan, que les hacen ni que caravana, o sea, eso es lo más, cantan patria, eso es lo más gallo, si es como aplaudir cuando el avión aterriza, eso es lo que estás diciendo, que es como aplaudir cuando el avión aterriza, o sea, man, llegó una caja de medicinas, y le montamos una caravana, y en otros países llegan, ni que 8 millones, y, y es más, este vale que llegó, y es más, debieron llegar 10, y ya vamos aquí, y que man, no, y pacuemos la gente que llegaron 60 mil vacunas, pero, esos 60 mil que llegaron, le deben 40 mil a la gente que vacunó en primero, no, mucha locura, mucha locura, pero bueno, al final, lo bueno es que, se ha hecho para adelante, se ha innovado, ya estamos, llegamos un año en esta vaina, ya cumplimos en un mes, con tus fotos del cambio que vas a sacar, en marzo, todo el mundo tiene eso antes y después, pero que cool, cuéntame un poquito ya, para saber, has hecho un poco de ejercicio, si, has bajado bastante de peso, te ves súper bien, me ha costado mucho, mucho, la verdad es que esa gente que dice que, que, por qué ahora y no antes, yo toda la vida he hecho ejercicio, siempre he hecho ejercicio, claro, pero creo que al final nunca lo hice con la determinación correcta, tal vez no utilizaba el equipo correcto, era como que no me, ay, pero que fue el tiempo, el tiempo que aprovechaste ahora, si, yo siento que también el tema de que, menos eventos, total, claro, total, y vamos a hablar claro, al final yo dije, yo soy una tomadora social, o sea, no se toma un traguito, pero cuando fui a sumar en verdad, yo tomaba todos los días, tú tienes todo los días, de lunes a domingo tomaba, y usualmente a veces lo hacía hasta en ayuna, entonces, llegó un momento en que, en el que saqué el guaro, al 99%, o sea, me podía tomar una copa de vino, y no porque me la puse, sino que era ya, ni siquiera se me antojó, a ver, dije bueno, una copita de vino me la voy a tomar, o sea, saqué el guaro 99%, con dolor de mi alma, como ya tocaba hacer el súper, para comer en la casa, no compraba el pan de pasita, que cuando iba, dije arriba, dije rrrrr, claro, el antojito, que era por supuesto, no compraba ni pan de pasita, ni chitos, que eso es mi tema, cualquier vainita que cruje, me encanta, y ya, y ya, del resto, dije voy a hacer mi ayuno como es, voy a tomar agua como es, me trepé en la bicicleta, un día, y empecé a pedalear como forregón, cuando un día salió a correr, bueno, así tal cual, y más nunca me bajé, empecé a hacerlo por 10, 15 minutos, me tiré un Friends, Grey's Anatomy, Modern Family, me vi todas las series del mundo, todas, hasta que llegué a hacer como dos horas, en bici, pero después es mucho cardio, y ahí fue donde lo empecé a meter con, con funcional, entonces hacía, hacía no, hago, todos los días, mi hora funcional, y una hora, una hora de bicicleta. Pues te felicito, te ha funcionado, te ve súper bien, y me encanta, porque mucha gente piensa, que solamente es estética por salud. La estética, va de la mano con la salud, o sea, todo va de la mano, la energía, todo, la energía, y ese, o sea, la gente dice, pero, ¿qué te pones? Es que todo, o sea, es lo que comes, lo que no comes, y lo que te pones en la cara, o sea, yo no te voy a mentir, y obviamente, soy una man que yo hago, voy al doctor, me hago lo que necesita hacerme en la cara, me lo voy a hacer, tomo cantidad de vitaminas, vitamina E, ecoenzima 10, aparte de las 500 que te mandan, o sea, desinflamatorio, o sea, trato de llevar una vida, tal vez suena hasta aburrido y reprimido, pero me gusta hacerlo, me gusta cuidarme, me gusta sentirme bien, y ya, y cuando me, y no me privo en lo que como, y vean acá, si hay tacos, hay pizza, hay una paella, me la voy a comer, porque no, si me lo puedo hacer, entonces, creo que, que me ha costado, y estoy bien contenta, ojalá que dure, y no tirarlo a la basura. Pero ya hubo tiempo, ya desarrollaste ese hábito. Ani, ¿y planes a corto? ¿Plazo? Bueno, comienzo en marzo, ya que estamos por aquí, un proyecto en RPC, a las 7 de la noche, los viernes, en vivo, así que, ¿y qué vas a hacer? ¿Te puedes saber? Sí, claro, vamos a hablar de, con entrevistas, eventos, de lo que sea que esté pasando, y no esté pasando, con clientes, entonces, un hijo comercial, me gusta, me gusta, suena súper divertido, comienzo en marzo, obviamente seguir en las emisoras, y estoy, y ahora que estuve de viaje, siempre está el potencial de ver oportunidad, y me gusta mucho el tema de las artesanías, y las vainas de moda súper bonitas que tienen en otro país, entonces, de repente, como que, vender alguna que otra cosita, pulseritas, aretito, pendejada. Súper, Súper, yo siempre feliz de haberte tenido, yo también, eres de la casa, no es la primera vez, ahora que, ya eres del team, cada vez que tengamos temas específicos, yo te voy a escribir, para que vengas, y echar los cuentos y vainas, ni siquiera me dijo que íbamos a hablar, lo que pasa es que, siempre inventamos lo que vamos a hablar, me imagino, porque vi tu guión, ajá, gracias, exacto, y que, porque la gente, sí, porque para que sepa, porque la gente no cree, aquí todo, aquí todo fue pim pam, vamos a empezar a hablar, así que bueno, difícil para la niña, obvio, chicos, obviamente aquí están las redes de Ani, Ani Mirabal, síganla en todos lados, y, bueno, nos vemos en el que sigue, gracias Javi, te amo, Ani Mirabal,